Chico espero que estén muy emocionados porque esta semana es el baile de navidad ¿Baile de navidad? ¿con vestido y todo? Si, de vestido para las niñas, traje para los niños y todos bien bañados y peinados, entendido ¡Guau! ¡Va a estar súper padre! Seguro voy a hacer la más bonita de todo el baile Ay, ¿un baile? ¿Es obligatorio ir? Obvio tienes que ir como mi mejor amique Hay que pedirle al profesor unos hermosos vestidos ¡Sí! ¡Yo quiero uno muy brillante! Ahora sí voy a poder sacar mis mejores pasos de baile ¿No están súper emocionadas con el baile, chica? No, Bumbón, no quiero usar un vestido cursi ni bailar con un niño ¡Aparte los niños tienen viejos! No es cierto Bueno, al menos yo creo que Manguito no tiene Siempre huele muy rico y su cabello es amarillo como los rayos del sol Su piel suave y blanca Sus ojos color cielo y su camisa rosa que combina perfecto con mi vestido Ay, eres tan perfecto ¡Qué asco, Bumbón! Sientas bien enamorada ¡Ya! ¡En serio, Bumbón! ¿Por qué no invitas a Mango al baile? Mmm, sí, podría ser Es más, lo haré mañana mismo Invitaré a Mango al baile ¡Esa es la actitud! Seguro serán la pareja más bonita del baile Aunque te pasen los viejos ¡Mira, Bumbón! ¡Mango está solo! ¡Es tu oportunidad! No lo sé, Burbuja, me da pena No seas gallina, Bumbón Pasa ahora mismo Está bien Allá voy Eh, eh... Hola, Mango Hola, Bumbón ¿Cómo estás? Muy bien Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal el cielo? ¿Es tan azul y hermoso como tus ojos? ¿Eh? Ay, es que quería preguntarte algo ¿Qué pasa? Quería preguntarte si... ¿Tienes los apuntes de matemáticas? Claro, pero están en el salón Al rato te los presto Ay, eres muy bueno, pero también quería preguntarte si... ¿Qué pasa? Al rato seguimos hablando Hay que ir al salón Sí, vamos ¡Qué horroré! Seguré, ya aceptó Y esa fea niña irá con mi mangué al baile No lo puedo permitir Pero algo se me ocurrirá Amigué, amigué De verdad no sé qué hacer No quiero que mangué vaya con esa niña fea al baile ¡Ayuda! ¿Pero por qué no quieres que vayan juntos? Ah, pues porque creo que no me cae muy bien ese mangué Mmm, ok Pues mira, cisterna, veo que el futuro bombón y mango se besarán ¿Ves, amigué? Por eso debo evitarlo ¿Qué podría hacer? No lo sé Como, ja, ja, pues arruina el baile ¿Arruinar el baile? ¿Cómo? Ay, no sé, cisterna Puedes buscar en internet un tutorial para arruinar la fiesta o algo Ya sabes que ahí puedes encontrar mil cosas ¡Tienes razón! Ahorita buscaré en mi iPad cómo arruinar el baile Muy bien, amiga Te veo a las seis en mi casa Sí, para arreglarnos Mmm, pues está bien Voy a buscar aquí en mi iPad Hola, ¿usted puede arruinar el baile de mi escuela? ¡Claro! ¡No cobro tan caro! Te veo en el callejón trasero a las cinco pm ¡Excelente! ¡Allá lo veré! ¡Osh! No quiero usar esos vestidos Son horribles Ya, bellotas, son muy bonitos Aparte el profesor se esmeró mucho en comprarlos ¡A mí me encantaron! ¡Son brillantes y llenos de color! ¡Vamos a ser las más hermosas del baile! Pues al mal paso darle prisa Hay que vestirnos para que ya se termine rápida esta tortura ¡Vamos a quedar hermosas! Usaré este disfraz para que nadie pueda reconocer Y así encontrarme con el maleante ¡Olé! 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 Disculpe, señor ¿Mojojojé? ¿Es usted? ¿Sí? ¿Tú eres Ardua Verina Isla Guapé? Así es ¡Ojalá traigas mi dinero! ¡Claré! Pero le daré la mitad y la otra mitad después de concluir su traba G ¿Entendí de...? ¡Hablas muy extraño, niña! ¡Me caes bien! ¡Está bien! ¡Entonces debo arruinar el baile de tu escuela! ¡Así es! ¡Caos y destrucciones! ¡Es un trato! ¡Olé! 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 ¡Sí quedamos muy guapas! Pues sí, no quedamos tan mal ¡Oye, Bombón! ¿Entonces irás con Mambo al baile? ¡Cállate, Burbuja! ¡Tú sabes que no pude invitarlo! ¡Ja, ja, ja! A la pobre se le trabó la lengua Así que la trae cacheteando las banquetas ¡Ay, cállate, Bellota! ¡Eso no se hace! ¡Deja de burlarte! ¡Ya, Bellota! ¡Deja, Bombón! ¡Está enamorada de un viejo aso niño güero! ¡Ja, ja! Burbuja, no me estás ayudando en nada Pues es que puedes salvar a toda la ciudad Pero no puedes hacer una oración completa cuando Mango está frente a ti Deberíamos de peinarte diferente Para que conquistes a tu galancito ¡Ja, ja! ¡Sí, tienes razón! ¡Guau! ¡Sí quedé muy guapa! ¡Ya hay que partir al baile! ¡Adelante! ¡Hola, amiga! ¡Hola, Migue! ¡Mira! Tengo estos dos hermosos vestidos para que seamos las más hermosas de la fiesté Mmm... Pues está bien Creo que me gusta el morado oscuro Aunque preferiría ir con pantalones O hubiera comprado un vestido negro ¡No seas ridícula! En el baile tenemos que deslumbrar a todos los asistentes Te ves muy bien Pero... ¿Qué no los dos vestidos eran morados? Pues decidí mejor ponerme este que combina perfecto con mis hermosos ojes Pues sí, carnala, te ves muy guapa Lo sé, lo sé, Amike Tú también te ves muy guapé Deberías ponerte más seguido vestidete Bueno, bueno, ya vamos al baile para que veas a tu manguité ¡Cállate, cállate! A mí no me gusta manguité Solo quiero arruinarle su cita con bombone Bueno, ya, vamos a arruinar ese baile Ash, ¿dónde estará Mangué? ¿Para qué ya lo quieres ver si aún no ha llegado el malo que arruinará el baile? Ash, o sea... Ay, no lo quiero ver Pero, ¿qué tal si no llega? Y no sufre el horrible desastre Eso sí Ash, o sea... Ya sabemos todos que tienen superpoderes No tienen que presumirlos llegando así Relájate, amiga Si yo pudiera volar, seguramente lo haría todo el tiempo Aún no veo por ningún lado a Mango Solo está su amigo, ese Chico Zapote Pues Chico Zapote no es tan mal parecido Podrías llegarle a él ¡Es una opción! Dejen de molestarme, chicas Yo solo quiero a Manguito Uy, sí Manguito esto, Manguito el otro Mira qué bonitos son los ojos de Manguito ¡Ja, ja, ja! Pues seguro con ese peinado y tu hermoso vestido ¡Mango caerá a tus pies, mamón! Gracias, Burbuja ¡Hay que bailar! Sí, vamos, Bellota Yo no tengo muchas ganas ¡Rífense! Amigué, amigué ¿Ya viste a las chicas? Es bien temprana y ya están bailando Pues yo creo que se ven muy divertidas Si no tuviera dos pies izquierdos, yo bailaría Esa canción se escucha muy bueno ¡Ah, ah, sí, sí! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Qué buenos movimientos, mamón! ¡Uh, uh! Este es muy divertido ¡Saca tus mejores pasos, Burbuja! ¡Uh, ya llegó! ¡Ay! ¿Ahora qué hago? ¡Qué nervios! ¡Solo tienes que ir a saludarlos! ¿Qué onda, brother? Ya estoy aquí ¡Ay, amigo! Y es bien tarde Creí que no ibas a llegar Es que los mejores siempre llegamos cuando la fiesta ya está buena ¡Ja, ja, ja! ¡Te pasas! Ya viste lo hermosa que se ve Bombón bailando La vi ahorita que pasé ¿Y por qué no le hablaste? Pues no quería interrumpirla Pero al rato sí le invito un dance ¡Muy buena idea! ¡Andas con todo, amigo! ¡Uy! ¡Ya, chico, mi hermoso! ¡Te mangué! ¿Qué? Que diga, que diga Eh... Ya llegó ese güero de ranché Que está bien esquíseco Ah, ok ¿Dónde estará el señor Mojojojé? Para que arruine el baile No te desesperes Seguro ya llegará Oye, pero cuando llegue Mojojojé Hay que fingir que nos super espantamos Buena idea Así nadie sospechará de ti Está bien Allá voy a hablarle ¡Es estar, hermana! ¡Suerte! ¡Que se apure, que se apure! Porque ahí viene Bombón A hablarle a mi mangué ¿A tu qué? Que diga, a ese mangué Sí se puede, Bombón Sí se puede, tú puedes ¡Alto ahí con todo lo que estén haciendo! ¡Oh, no! Mojojojo llegó Me voy de aquí ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mojojojo! ¡Corramos! ¿Qué estás haciendo aquí, malhechor? ¡He venido a arruinar su baile! ¡Porque los odio a todos! ¡Chicas! Tengo que acabar con Mojojojo Antes de que arruine mi primera oportunidad De besar a mi hermoso manguito ¡Toma esto, villana! ¡No te salgas con la tía! ¡Todo bien! ¡No vas a arruinar mi baile! ¡No voy a guardar su baile! ¡Oye, cabrón! ¡Que pueda besar a mi manguito! ¡Oh, no puede ser que me venciera de nuevo Esta chica super poderosa! ¡Eso te ganas por tratar de arruinar mi baile! ¡Vete de aquí si no quieres otra paliza, malvado Mojojojo! ¡Las van a pagar, chicas super poderosas! ¡Me las van a pagar! ¡Lo juro! ¡Ah! ¡No puedo dejar a mi mangue solo con esas chiques! ¿Qué dices? Este, este... ¡Nada, nada! ¡Nada, migue! ¡Que olvidé mi abrigue! Ajá, voy por él, no tardo Pero tú no traías abrigo ¡Ay! ¡Espérame aquí! ¡No tardo! ¡Mira! ¡Ahí viene Manguito! Hola, bombón Fuiste super valiente al enfrentarte a ese malvado Oh, no fue nada Soy una chica super poderosa Y es lo que hago Aún así, eso fue genial ¡Ay! ¡Gracias! Quería preguntarte si... ¿Quieres bailar conmigo? Ah, Manguito Claro que me encantaría Eso sería genial Mmm... Que digas ¡Sí, claro! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Mi manguito está con esa bomboné! Hoy te ves muy hermosa, bombón ¡Ay, Manguito! ¡Gracias! Pues es la mera verdad Va a ser muy feliz bailar contigo ¿Por qué? La verdad es que me gusta Tú también me gustas mucho, bombón ¡Oye tú! ¿Qué haces besando a mi manguito? ¿Qué es lo que dices, Berinice? Berinice, ¿estás bien? Ah, ah, ah... Nada, me equivoqué Adiós Adiós, eh Uuuh... ¡Saya navio! ¡Saya navio! Estamos llenas ¡Whoa! ¡No! Ha 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 ha! ¡No! 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 No! No! ¡No! Gracias por ver el video.